Colombia, doctora, has estado siguiendo el caso de cual estamos hablando esta mañana, ¿verdad? Sí, 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 así es, así es, Enrique. Un poco grave, ¿no? El asunto. Bastante. Aquí tenemos la carta, para poder resumirlo, qué fue lo que nos dijo Paola y para aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos también en Facebook Live, aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Ella empezó aceptando a pagar todo. Dice, yo compraba ropa, electrónicos, camas, pero el primer año me di cuenta que ya para el segundo, ya él simplemente no lo valoraba y también me hacía pagar hasta por un agua en Walmart. Menciona también Paola que se fueron de vacaciones y que ella tuvo que pagar todo porque aparentemente él dijo, bueno, tú fuiste la que quiso venir a este hotel, así que te toca pagar todo. Cuando le tocó a él a un viaje en Las Vegas, dijo, quiero la mitad de todo lo que nos disfrutamos. Eso es lo que a mí no me gusta. Está bien pagar la mitad y la mitad, doctora, pero tampoco que te lo pidan de esa manera. No, de acuerdo. Además, es que hay que tener en cuenta que las relaciones amorosas, los vínculos, van pasando por diferentes etapas. Me dices que tienes tres años de relación y aparentemente no hemos llegado a ese momento de complicidad. Estamos llegando a un momento más bien en que estamos compitiendo. Es una relación de ganar y perder. Hay que empezar a revisar un poco también la calidad del amor. El amor hay que recibirlo de manera amplia, abundante, no con condicionamientos y quizás con unos maltratos. Yo entiendo mucho que a veces las personas en general tenemos sueños de madera. ¿Qué significa esto? Que a veces buscamos pinochos para ser los niños de verdad y en ese sentido no podemos distraernos tanto de la situación. Si mi relación amorosa, es decir, el vínculo que tengo yo con mi pareja, está desgastado, permito muchas cosas, eso también está diciendo que a mí misma me estoy dando ese mismo trato. Así que pensemos en el amor propio, en la autoestima. Las relaciones siempre van a mutar, van a cambiar, pero se espera que vayan cambiando hacia algo mejor, hacia una versión mejor de cada uno y no empezar a esas tacañeces, ese amor de a poquitos, ese amor de conveniencias. De eso no se trata las relaciones amorosas, definitivamente no. Pero doctor, definitivamente esto aparente y a la apesta a ella porque ya está a punto de terminar esta relación. Ya llevan tres años juntos, pero yo siempre he escuchado y yo soy el del tipo de persona que piensa que uno no debería tratar de cambiar una persona. ¿Estás de acuerdo con eso o la gente si cambian o tú es saludable tú comenzar una relación con una persona y tener las intenciones de cambiar ciertas cosas que no te gustan a esa persona? No, de acuerdo, correctamente. Estaba diciendo ello. Es que no tenemos que cambiar a nadie. Cada uno nos vamos transformando, aprendiendo, ampliando, siendo abundantes. Entonces a eso me refería con que a veces nos encontramos con relaciones en que la otra persona todavía no ha iniciado ni siquiera un proceso de crecimiento personal, sigue siendo marchita la persona. Entonces la otra se queda tratando de convertirlo en un príncipe, convertirlo en algo más de lo que estaba al comienzo. Y recordemos también que al comienzo las relaciones de pareja son así como medio ciegas, porque nos dejamos llevar por la atracción sexual, por la risa, por el buen humor, jajaja. Y después de un tiempo esa magia, esa sintonía desaparece y empezamos a ver con los dos ojitos. Pero hay personas que también por su baja autoestima o por su falta de reconocimiento propio, lo que hacen en las relaciones es esto. Y andan allí y andan allí y se siguen imaginando y casi que es una relación, saben, tóxica. Y lo que encuentro allí con esta chica es que hace falta darle un apoyo, hace falta decirle vamos, tú puedes. Intentemos primero conversar, negociar con la pareja, pero si eso no es posible, retírate antes de que termines siendo, ¿no? Dolida o dañada incluso. A ver, doctora, aquí. Jaro lo ve distinto. Doctora, yo lo veo de esta manera. Ven bien al principio de una relación, la mujer está more, tú sabes, que te ayuda, que te paga y se va a miti miti. Pero llega un punto que la mujer cambia y a la mujer cambiar, el hombre está obligado a cambiar para mantenerla, porque si no, la mujer se te va. ¿Por qué es eso que la mujer cambia? No, en este caso no fue que la mujer cambió, fueron las circunstancias las que cambiaron. A veces tenemos unos momentos económicos muy abundantes y nos volvemos, sabes, demasiado generosos, entre comillas, como que no medimos las cosas y cuando entramos en momentos de vacas flacas o deshidratadas, necesitamos el apoyo también y complicidad de la pareja. Yo no encontré en este cuestionamiento, en esta pregunta, en este qué opinas, qué ayuda me das, como que mira, yo cambié. Escuché más bien que las circunstancias cambiaron y la persona que le acompaña no se ha adaptado a las circunstancias y comienza a hacer un poco, en términos de esto de la competencia de la pareja, la empatía también un poco al estilo de venganza, de venganza allí, no sé cómo expresarlo, pero encontré que no hay equipo. Entonces, si las parejas no hacemos equipo, es decir, nos apoyamos, nos ayudamos, nos colaboramos, ¿qué estamos haciendo allí? Si estamos buscando mitigar algunos gastos y pagar otros y compensar algo que no está, ahí es donde digo, las relaciones amorosas de pareja tienen que tener claras las reglas, los límites, los acuerdos, esas fronteras, hasta aquí pueden entrar. ¿Qué le recomiendas entonces, doctora, a Paola que tiene este problema? Yo te digo, Paola, de todo corazón, revisa qué tanto amor te estás dando a ti misma. Si es un amor cálido, un amor de compañera, un amor en el cual tú puedes florecer, está bien entonces lo que está sucediendo. Es decir, que de pronto exageramos un poquito, nos pusimos como muy bravitas, pues porque nos pidieron el pago del viaje, etcétera. Pero si estás revisando que tu amor propio es deficiente, de esa misma sintonía se trata esa relación de pareja y entonces hay que preguntar si mejoramos, nos volvemos más amigos, o qué onda. A volar, a volar, cucaracho. Gracias, doctora. A ustedes, a ustedes. Linda semana y nada, a brillar. Chao. Conecta con nosotros desde Colombia, siempre bueno en hablar contigo. A continuación, el güey que ha chisme con Gina Ulmos, ella nos confirma o nos dice si por fin se va a casar J Balvin. Oh. Yeah. Y la mujer de Nacho, I'm sorry, del chino, del dúo Chino y Nacho, está muy molesta con Gina y le mando un mensaje directo a ella a continuación. Buenos días. Con más. El show más escuchado por tus artistas.